Muy buenos días, soy la doctora María del Rosario Farai Guerrero de la Universidad Autónoma de Chihuahua de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. Les voy a presentar el trabajo denominado Determinación de los Parámetros Cinéticos de la Pirolisis de la Biomasa Lignocelulósica. Los maestros colaboradores para este trabajo son la doctora María Cecilia Valles Aragón, la doctora Mirna Concepción Nevares Rodríguez y el doctor Carlos Manjarré Domínguez de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas también de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En los últimos años se ha incrementado la población mundial y como consecuencia de esto existe una mayor demanda de energía. Aunado también a eso existe otro gran problema que es la contaminación ambiental y algo también muy importante pues se ha dificultado tener acceso a los nuevos yacimientos de combustibles por lo que es necesario buscar alternativas de solución y una de esas pues es el aprovechamiento de la biomasa residual. La biomasa proviene de los residuos agrícolas, forestales y cultivos energéticos así como también de los residuos urbanos, los residuos ganaderos y los residuos de las industrias pero la disposición final de esta biomasa es un problema que afecta al medio ambiente en todas las regiones del mundo. Esta biomasa es la mayor fuente contaminante a nivel mundial en la actualidad. La acumulación de esta pues es muy preocupante. Sin embargo, esta puede ser utilizada como materia prima para la obtención de productos con valor agregado como la producción de los biocombustibles. La biomasa que procede de los residuos agroindustriales está compuesta principalmente de un 15 a un 30% de hemicelulosa, de un 40 a un 60% de celulosa y de lignina y otros pequeños extractos entre un 10 y un 30%. Este varía en función de la especie. El objetivo general de este trabajo es determinar los parámetros cinéticos de la biomasa lignocelulósica mediante los modelos isoconversionales, así como también determinar la energía de activación representativa en este proceso pirolítico. En este trabajo se emplearon muestras de residuos de manzanas procedentes principalmente del estado del norte de Chihuahua, que es Cuauhtémoc. Este subproducto es generado en el proceso de obtención de los jugos, pues el cual ha recibido muy poca atención a pesar de que posee propiedades de ser un buen combustible para producir energía de bajo costo. En cuanto a la preparación de la muestra, pues primeramente la muestra se metió a una mufla a una determinada temperatura en el cual pues se calcinó y se molió. Entonces después de molerla se pesó la muestra, se secó a 105 grados centígrados, se trituró y se utilizó para ver diferentes tipos de tamaños desde 150 hasta 425 micras. Después de que determinamos el tamaño de partículas, se analizaron muestras del residuo, como lo mencionaba anteriormente, desde 150 hasta 600 micras bajo un flujo de nitrógeno de 150 centímetros cúbicos sobre minuto y calentando la temperatura de temperatura ambiente hasta 550 grados centígrados con una rapidez de 10 grados centígrados sobre minuto. Posteriormente, para verificar el efecto de la velocidad del calentamiento en la generación de la materia volátil, se utilizó una muestra del residuo del manzana con un mismo tamaño de partícula que fue sometido a diferentes velocidades, 5, 10, 15 y 20 grados centígrados sobre minuto, para determinar los parámetros de la reacción. Este estudio cinético nos trata de revelar el modo en que transcurre la descomposición térmica. Que quiere decir que si existe uno o varios procesos y en qué rango de las conversiones ocurren, a través de las constantes cinéticas características proporcionadas por los modelos cinéticos. Y esta información es básica para cuando queramos diseñar, construir y operar un reactor a escala industrial para la pirólisis, en este caso del residuo de la manzana, para el aprovechamiento energético de los productos que se puedan generar con fines energéticos o deshacerse de determinados materiales de una forma limpia. En este estudio se utilizaron para la determinación de los parámetros cinéticos, tres métodos seleccionados de acuerdo al tratamiento matemático que nos resultó de los datos. El primer método es el Kissinger-Akira-Zunose, conocido como Kass, el Friedman, el segundo método y el tercero fue el Flynn-Wall-Ozawa, que es conocido como FWO. En el método Kissinger-Akira-Zunose, conocido como Kass, el factor de conversión que utilizamos es desde 0.1 hasta 0.9 y la energía de activación la determinamos con la pendiente de la línea recta. En el método Friedman podemos observar que la energía de activación está dividida entre la R, que Y, además, que está en función de las conversiones desde 0.1 hasta 0.9. El tercer método, que es el Flynn-Wall-Ozawa, mejor conocido como FWO, la representación del logaritmo de beta frente a 1 sobre t para las diferentes velocidades de calentamiento que utilizamos, nos permitió obtener líneas más paralelas para un grado de conversión con un valor de menos 0.453. Este método fue el que mejor se ajustó a los datos. En la gráfica podemos observar ya los tres modelos juntos, en donde vemos que siguen la misma tendencia de la energía de activación con respecto al factor de conversión 0.49, que se demuestra que la energía de activación sí depende altamente de la conversión, lo que significa que al realizar la pirulisis de la biomasa, en este caso el residuo de la manzana, se convierte en un proceso complejo que consta de varias reacciones, en donde cuando es mayor la energía de activación, pues es más lenta la reacción, ¿verdad?, se concluye en ese caso. Podemos concluir que la energía de activación que se ajusta a mejorar los datos experimentales fue de 213 kJ sobre mol obtenido por el modelo Flynn-Wall-Ozawa, en donde los valores de la energía de activación obtenidos también en esta presente investigación, lo encontramos que se encuentran dentro del rango de valores de energía de activación de la hemicelulosa, que sería entre 67 a 105 kJ sobre mol, en la celulosa sería de 210 a 240 kJ sobre mol, y de la lignina de 65 a 67 kJ sobre mol, en donde el cálculo de la energía de activación nos permitió analizar el modo en que transcurre la descomposición térmica, que quiere decir que sí existe uno o varios procesos en que los rangos de conversión ocurren a través de las constantes cinéticas características proporcionadas por estos modelos cinéticos. Hun et al. han estudiado la evolución de los valores de energía de activación como una función del grado de conversión, la búsqueda de los bajos valores de la energía de activación para las pequeñas conversiones, es un crecimiento de estos en las conversiones intermedias para volver a valores bajos hacia el final. Ellos han relacionado este comportamiento a la descomposición de las fracciones de hemicelulosa, celulosa y lignina, puesto que los valores de energía de activación obtenidos en estos rangos de conversión están cerca de los valores tabulados de los compuestos puros. Los valores de energía de activación que se determinan para cualquier valor de conversión no deben de ser considerados como los valores reales de una etapa de reacción particular, sino como un valor aparente que representa las conversiones de numerosas reacciones paralelas y que compiten y que contribuyen a la velocidad de la reacción global. Para un proceso de desvolatilización de la biomasa tan complejo, las contribuciones variarán con la temperatura y la conversión y muy a menudo se superponen unos a otros. Aquí podemos observar algunas de las referencias que se utilizaron en el trabajo y pues sería todo. Muchas gracias.